¿Cómo estamos? Buenas tardes. Imagino que me pueden escuchar, ¿verdad? Pero no me pueden hablar. Eso estoy 100% seguro. Vamos a ver. Sí, con esto ya les voy a dar acceso a los micrófonos. Y le voy a dar acceso a las cámaras. Eso, cámaras listas. Y micrófonos listos. Ahí. ¿Se escucha o no se escucha? Pensaría que sí. Hola, Chif. Buenas noches. Hola, chicos. Tímidos y no me dicen nada. A ver, ¿dónde estamos? Señora Daya, cuéntenos. ¿Qué tenemos para hoy día? Elaboración de la carta cicrométrica. Súper. Ya les había. Ya les había. Uy, perdón. Uy, después. Les había anticipado esto a los grandes amigos de cálculos básicos que son tan conversones. Elaboración en hoja electrónica. A ver, elaboración de una carta cicrométrica. Utilizando hoja electrónica. Utilizando hoja electrónica. No tenemos capudo hoy día. No, ahora no hay juego. No, ahora no hay juego. Hoy es todo trabajo. Irán teniendo listas las hojas electrónicas, chicos, por favor. Para que no estén como era, repita, vaya más despacito esas cosas, ¿no? Bien, algo, algo te iba a decir de allá. Al final de este PAE, se les envía que los chicos construyan otra carta cicrométrica, pero para distintas ciudades en el mundo. Tratemos de elegir ciudades extremas, o sea, porque las otras casi estaban todas a nivel del mar. Recuerdo que teníamos en París, en Roma, en Berlín, en Madrid, en Barcelona, que están casi todos a nivel del mar. Veamos si nos encontramos ahora en unas ciudades, qué sé yo, Laza, Ciudad del Alto en Bolivia. Alguna ciudad así, que esté por debajo del nivel del mar, algo que esté cerca del mar muerto. Yo qué sé, algunas cosas en las cuales tengas muchas diferencias de altura, ¿no? Mucha diferencia de altura. Cosa de que se pueda ver las diferencias de la carta cicrométrica y qué sé yo, preparar uno o dos ejercicios de los cuales, qué sé yo, humedezcan un aire o enfríen un aire hasta la temperatura del rocío y ver las diferencias, ¿no es cierto?, que podría darse en la cantidad de agua que recibe el aire o en la cantidad de agua que se condensa cuando se enfría, cuando utilizan las distintas cartas cicrométricas, ¿vale? Lo que yo pensaba hacer era no darles una ciudad, sino les iba a pedir que su carta esté habilitada, conectada directamente a la presión para que se modifique la presión y les iba a enviar a que ellos hagan el ejercicio de en su misma carta, modificar estas presiones en las condiciones distintas y concluyan cómo ha sido el cambio de las propiedades en función de estos cambios de presión. Súper buena idea. Ajá. Bueno, iba a realizar, es para no asignarles ciudades, sino que sean ellos que tengan su carta habilitada, pues, con la presión, ¿no?, con la presión en el Excel. Exacto, porque en el último PAE, bueno, en el PAE del ciclo anterior salieron estos de las ciudades y yo me quedé pensando en esto y dije, bueno, sería bueno, pero no, muy buena idea, es decir, de que construyan la carta y que le pongan como variable la presión, así le sirve para cualquier presión atmosférica. Bien, excelente, ok, entonces, ¿empezamos con el meme del día o con eso terminamos? Creo que con eso terminamos mejor. Ya, muy bien, entonces adelante, vaya, todo tuyo. El salón de Zoom, no de Zoom, son como de... Sí, a ver, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Eso, prendan la cámara, por favor. Bueno, cuéntenme un poco antes de iniciar, que nos soltemos un poquito y vayamos entrando en contexto de lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Cuéntenme, hasta el momento, esta semana no pude ver las clases que tuvieron, martes y jueves no las pude revisar, así que por favor contadme a ustedes qué es lo que han visto hasta el momento de la carta psicométrica. El que desee, la que desee. Entonces, escogemos un voluntario. Eso, eso, la persona que nos daba así sin que ser elegida por voluntario, le íbamos a regalar unos puntos fabulosos en el examen, pero, oh, nadie habló. Así que, oh, qué pena. Yo les voy anotando siempre las participaciones. Y al final, pueden preguntarle a sus compañeros del anterior semestre, al final les pasa un Excel en donde están todas sus participaciones. y ustedes eligen en dónde, en qué tarea del PAE les subo estos puntos. Así que no esperemos al final y después estamos con que, no, me los perdí. Karen. Hola, Daya, buenas tardes. Lo que vimos en esta semana, como ya dijo el doc, fue los diagramas psicométricos, si no estoy diciéndolo mal, que según lo que, según si no lo entendí bien, era una representación gráfica de las propiedades termodinámicas del aire húmedo, que un diagrama de estos tenía, o estaba compuesto por una temperatura del bulbo seco, una temperatura del bulbo húmedo, una temperatura en punto de rocío, la humedad relativa, volumen específico, entalpía, y con esto podíamos, si teníamos, como decir, dos condiciones, ya podíamos sacar lo que nos especificaba los ejercicios en general. Ok, ¿eso fue lo que vieron esta semana? Ajá. Ok, muchas gracias, Karen. ¿Alguien más quiere complementar con lo que han estado viendo? Camila. Hola, Dayan. A ver, también recuerdo que nos estaba dando las definiciones de vapor, de gas, de humedad absoluta, gas saturado. También nos dio, nos estaba especificando sobre la humedificación, deshumedificación y básicamente igual procesos de, procesos. Y ya, eso también. Ok. Nos dio igual fórmulas para, o sea, de la humedad del gas saturado, de la humedad absoluta. También me parece que nos dio el, sobre el punto de rocío. Y ya, definiciones básicamente. Ok, chicos, muy bien. Muy bien, gracias Camila. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a construir la carta cicrométrica que ustedes ya han aprendido y ya han tenido la introducción. Vamos a construirla en Excel, ¿ok? Vamos a realizar los cálculos para cada punto y vamos a irlas graficando, ¿ya? Para quienes recién se unieron y no escucharon lo que estábamos conversando al inicio con el INGE, lo que, la idea es que toda su hoja de cálculo esté conectada a la presión y ustedes cambien la presión simplemente en una celda, que es lo que nos permite el Excel, y pues van a cambiar nuestros datos, todas nuestras propiedades. Esa es la idea, ¿ok? Esa es la meta que tenemos, esa es su tarea. Ahora la construimos, no vamos a realizar todos los cálculos, vamos a realizar un cálculo modelo, ya que es muy extenso, ¿no? Así que es importante que ustedes tengan su Excel habilitado ya. En este momento, pues ya vayan con su Excel, tengan todo listo a mano y para que vayan siguiendo la clase con la elaboración de la carta cicrométrica. Aparte de que ustedes realicen la carta cicrométrica para que esté conectada a la celda de la presión, donde pongamos la presión, también es que ustedes van a analizar cómo cambian sus variables cuando nosotros modificamos el dato de la presión. Ustedes la van a analizar en datos que sean, digamos, el cotidiano que tenemos, primero la presión de Quito puede ser, la vamos a construir a nivel del mar, y ustedes van a analizar, van a ver cómo cambia a diferentes presiones. Ustedes van a investigar. Ciudades de X, como decía el INGE, que pueden estar a niveles bajo el mar, o que tienen, que están muy elevadas, y ustedes mismos van a ser quienes establezcan las conclusiones. Ojito para las conclusiones. Estamos diciendo, ustedes van a analizar cómo cambian sus variables. Yo estaba revisando sus deberes del balance energético, del balance energético que realizamos. Y yo esa vez les dije que igual pongamos una conclusión y que hagan un análisis pequeño de los errores que se cometieron y que podían afectar. En lo que voy de la revisión, muy pocos compañeros han agregado esta parte de los errores, de explicar los errores. Entonces, tengan en cuenta cuál es la explicación que estamos dando en este momento para que ustedes pongan toda la conclusión, la conclusión completa, y realicen el análisis completo en su Excel, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, pueden irlo haciendo. En el momento que yo estoy construyendo, que estamos haciendo unos cálculos, no hay problema. Como ya estoy compartiendo pantalla, no voy a estar cambiando cada rato para verles si están alzando la manito. Sí, por favor, activar el micrófono con toda la confianza y preguntar. Como les decía en la anterior clase, si vamos muy rápido, por favor, decirlo con confianza. Daya, muy rápido, me perdí acá, me perdí allá, más lento. O, ¿sabes qué? Esto ya lo sabemos. Vamos más rápido, acabemos antes, vayamos a alcanzar antes como ustedes deseen, ¿ok? Si no tienen ninguna pregunta, está ahí. Voy a empezar a compartirles mi pantallita. Ok, esta es nuestra séptima práctica y vamos a hacer la elaboración de la carta psicométrica. ¿Así se está viendo mi pantalla? Sí, de hecho, sí. Ok, entonces vamos, gracias chicas, vamos a ir explicando las propiedades, conjuntamente vamos explicando, vamos a ir haciendo los cálculos en el Excel y pues al final afinamos lo que ustedes deben hacer de tarea que ya lo hemos explicado pues en breve introducción, ¿ya? Las compañeras también nos dieron unas ideas rápidas de las propiedades que habían ya analizado en clase. Entonces, primero, tenemos lo del aire atmosférico. El aire atmosférico es... El aire atmosférico contiene cierta cantidad de vapor de agua y esta o también la humedad que nosotros la sentimos, ¿ok? El aire seco lo establecemos como esa cantidad de aire que no contiene nada de vapor de agua, ¿ok? Y en base a condiciones específicas para agilitar nuestro análisis y poder realizar los cálculos para las aplicaciones que nos permiten en este tema que también nos contaban un poco las compañeras de los temas principales que es el acondicionamiento del aire, se nos permite hacer algunas aproximaciones o consideraciones, mejor dicho. Consideraciones que van que podemos tomar el aire seco y el vapor del agua como un gas ideal. El aire seco va a tener un CP de 1.005 kJg cuando estamos analizando en un rango de menos 10 a 50 grados centígrados. Lo podemos tomar como un gas ideal. Y el vapor de aire lo podemos tomar de la misma manera cuando está presiones, el vapor de agua, perdón, ahí mal escrito, ya lo voy a corregir, a presiones menores de 12.3 kilopascales, ¿ok? Ahí podemos hacer esta consideración de tratarlos como gas ideal y más adelante vamos a ver qué es lo que nos permite, en qué parte nos permite agilitar estos cálculos, ¿ya? Es conveniente siempre que tratemos al aire, al aire atmosférico como una mezcla de vapor de agua y aire seco, ¿ya? Porque la composición de aire seco va a permanecer constante, sin embargo, la que va a cambiar es la cantidad de vapor de agua. Y esta va a variar, pues, por todas nuestras condiciones climáticas, geográficas, atmosféricas, que van a dar la condensación y la evaporación del agua, pues, esto dado por los océanos, los lagos, los ríos, etc., y, pues, todo el, incluso el agua del cuerpo humano, ¿ok? El aire atmosférico, como les decía, lo tratamos como una mezcla de gases ideales, entonces, bajo esas consideraciones, y podemos establecer que la suma de la presión parcial del aire seco, que la ponemos como PA, y la del vapor de agua como PV. En base a las consideraciones que pusimos de arriba, de gas ideal, podemos sacar la presión como una mezcla de estas presiones, ¿ok? Vamos a la siguiente. Ya, aquí empezamos con las propiedades, la humedad absoluta. Ustedes ya debieron tratar estas propiedades en clase, ¿ya? La humedad absoluta, que la vamos a tratar como YY mayúscula, ¿ustedes la estaban tratando con Y mayúscula o algún otro símbolo, chicos? ¿Perdón? H. Ah, como H, ok. Ok, voy a tenerla en cuenta para después cambiar, ¿sí? Nosotros, yo le he estado poniendo aquí a lo largo de esta presentación como la Y mayúscula, ¿ok? Y esto, humedad absoluta, es la relación entre la masa de vapor de agua en una unidad de masa de aire seco. Las unidades las tenemos como kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Y la calculamos relacionando los pesos moleculares tanto del aire como del agua, del vapor de agua, ¿ok? Para el aire seco, en base a lo que hemos explicado arriba, que es la relación con la masa de vapor de agua, y dijimos que en el aire seco no hay masa de vapor de agua, entonces, la humedad absoluta para el aire seco es cero. En este punto, tenemos el aire seco y vamos a ir agregándole vapor de agua, y la humedad absoluta va a empezar a subir, a incrementarse. Y hasta qué punto va a incrementarse, hasta lo que nosotros llamamos, que ya va a estar el aire saturado, ¿ok? El aire saturado que va a llegar a la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener esa masa de aire. La humedad relativa es la cantidad de humedad que el aire contiene respecto a la cantidad máxima de humedad que el aire puede contener a esa temperatura. Y la calculamos relacionando la presión de vapor sobre la presión de saturación a esa temperatura, ¿ok? Humedad absoluta, humedad relativa, tenemos nuestras fórmulas. ¿Cómo estaban ustedes definiendo la humedad relativa? ¿Con qué símbolo? ¿Con el mismo que está en la presentación? Sí, con ese mismo, doña. También a veces está con HR en alguna de las diapositivas que les he enviado yo. Ok, entonces ahora vamos a empezar a hacer estos cálculos en nuestro Excel, ¿ya? vamos a calcular nuestra humedad absoluta y nuestra humedad relativa para eso, cuáles son los datos que necesitamos conocer previamente chicos, ustedes ok, ¿pueden ver mi pantallita? ya, ok vamos a partir de cero, todos vamos a partir de cero, así para que vean que la vamos a ir haciendo al mismo ritmo y que la construimos pues juntos, ok, haciendo los cálculos vamos a calcular humedad relativa, humedad absoluta, les decía que se relaciona con los presión, con los pesos moleculares, la presión y las presiones de vapor entonces primero vamos a poner esos datos ok, yo los tengo copiaditos para que ustedes puedan tomarlos están los pesos moleculares de aire, agua y la presión en la que vamos a trabajar la idea es que cambiemos el dato de esta celda y todos los cálculos que vayamos a realizar en adelante cambien, ok peso molecular del aire peso molecular del agua y la presión a la que vamos a establecer vamos a establecer un rango de temperaturas en el cual vamos a realizar nuestra nuestra tabla de cero hasta cincuenta grados centígrados y yo le he puesto de dos en dos de un intervalo de dos en dos ok esos son los primeros datos que vamos a necesitar tienen ustedes lo están copiando chicos hasta el hasta el cincuenta hasta el cincuenta ok decíamos que nuestra humedad vamos primero a calcular la humedad relativa la humedad relativa está en base a nuestras relaciones de presión de vapor y la presión de saturación ¿no es cierto? ¿cómo saco mi presión de saturación? ustedes ya han visto mucho de cómo podemos calcular esas presiones de saturación ¿cuál es la que ustedes más utilizan? perdón no no te escuché bien buscando el dato en una tabla ok ¿en qué tablas? ¿cómo se llaman esas tablas? ¿tablas de? no les escucho chicos ¿tablas de? ¿tablas de? muy bien esas son las que ustedes están utilizando deben estarles utilizando más en termo y pues hay muchas tablas que nos vienen pues dependiendo también aquí de del estado de referencia ¿no? eso ya debieron haberlo tratado también en clase y el estado de referencia por ejemplo ustedes pueden comparar las tablas de Sengel tienen un estado de referencia y se construyen las tablas de vapor de manera distinta a las que se construyen en Felder o en Himmelblau las tablas de estos libros tienen otro punto de referencia y los puntos y los datos cambian pero se debe hacer esta corrección del estado de referencia ¿ok? esa es una forma muy bien pero como nosotros necesitamos que nuestro Excel esté todo conectado vamos a utilizar una ecuación para calcular esta presión de vapor ¿cuál es esa ecuación? el nombre no se las he mencionado todavía ah no se las he mencionado ah ok pero ya debieron haber escuchado en termo de seguro la ecuación de ok no sé si se pronuncia así pero lo voy a decir la ecuación de Antoine recuerdo que algún docente nos corregía pero no recuerdo como ok esta es la ecuación que vamos a ocupar la ecuación que establece que establece constantes dependiendo del rango de temperatura en el que vamos a trabajar es el logaritmo en base 10 de la presión de vapor y esto es igual a la constante A menos la división entre la constante B la temperatura en grados centígrados más la constante C estos 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 valores de las constantes son para este rango de temperaturas si nuestro rango fuera diferente o fuera mayor van a haber otras constantes ustedes pueden ver que varían las constantes ok entonces entonces a esta ecuación la vamos a despejar tendríamos que sacar vamos a despejar este logaritmo y vamos a calcular en base a esta ecuación la ecuación de Antoine relacionando estos estos tres constantes por nuestro rango de temperaturas en el que estamos trabajando y vamos a calcular la presión de saturación todo conectado a nuestra tabla ¿cómo queda despejada? bueno súper fácil ¿verdad? con la les voy a dar un tiempo a que ustedes copien la la fórmula mientras yo me copio este cinturito del exponente porque no me sale en el teclado ok ¿cómo nos queda nuestra fórmula despejada de la de Antoine? me puede dictar alguien por favor espero un ratito que copien las cosas sí por favor un ratito por favor ok 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 Gracias. Ok, chicos, ¿cómo sacamos nuestro logaritmo en base 10? 10 elevado, aquí pongo mi simulito que me estaba copiando, elevado pues a toda la parte de las constantes que explicamos, ¿no es cierto? A menos paréntesis, sí, la constante B dividido para la temperatura en grados centígrados más la constante C, verificar todos nuestros exponentes. Ok, ya estamos en el primer cálculo de la presión de vapor, chicos, chicas. Un ratito de ahí. Bueno, pero rapidito. Los demás chicos, chicas, ¿cómo les va? Un ratito de ahí. ¿Con cuántos decimales tenemos que trabajar siempre para estas tablas? O sea, para realizar la tabla. Lo bueno del Excel es que nos permite trabajar pues con todos los decimales, ¿no? Y no tenemos ningún problema. Yo aquí le fui quitando los decimales para que no se nos vea tan cargado, por decirlo. Pero yo preferiría que ustedes la trabajen con todo, porque eso es lo importante del Excel, ¿no? Nos da la oportunidad que lo trabajemos con todos los decimales y pues ser un poco más exactos desde esa parte. Si estuvieramos haciendo los cálculos de mano, lo dejaríamos como que en tres, pero aquí lo podemos hacer con todo, ¿sí? Estoy esperando para fijar las celdas. Es lo bueno del Excel, ¿verdad? Que nos permite fijar las celdas, establecer estos signos, que nos permite fijar las celdas y arrastramos todos los cálculos y están rellenados nuestros cálculos, ¿verdad? Es lo que nos permite hacer las cosas rápido. En este caso, en nuestra ecuación de Antoine, ¿qué vamos a fijar? Las tres constantes, ¿verdad? Para que el cálculo se realice únicamente respecto a la temperatura que nosotros pusimos, que establecimos en nuestro rango, ¿ok? ¿Cuáles son las que voy a fijar? La I. En caso de que ustedes no lo sepan, les comento que para fijar nuestra celda, ponemos el signo de moneda, de moneda, de dólar, antes de la letra y antes del número de nuestra celda, ¿ok? Así establecemos, así fijamos primero lo que es nuestra constante A. En la J, establecemos nuestra constante B, signo, signo. Y en la constante C, que es la K. Tres celdas de nuestras constantes de la ecuación las fijamos. Le ponemos de una vez los bordes. Y podemos arrastrar nuestros cálculos hasta 50 grados centígrados. Tenemos nuestras presiones de vapor, calculadas por la ecuación Antoine. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van, chicos? ¿En qué parte van? Síganle, síganle. Lo que les decía, fijar las celdas. Es lo que nos permite hacer las cosas súper rápido en el Excel, ¿verdad? Súper, súper rápido en el Excel. Voy aquí insertarle una columna para tener más espacio. ¿Ok? Aquí tengo las presiones de saturación. Calculados con la ecuación Antoine. Como decían los compañeros, estas presiones también las podemos sacar en la tabla, en las tablas de vapor. Para no estar haciendo el trabajo de estar viendo cada dato y tener todo conectado en nuestra hoja de Excel, la vamos a calcular con esta ecuación. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el cálculo de la humedad relativa. Chicos, ¿ya está hasta ahí el cálculo? Sí, ¿de ahí? Ok, entonces vamos a hacer el cálculo de la humedad relativa. Para la humedad relativa, bueno, para construir o empezar a construir toda nuestra tabla, nuestra carta, ustedes pueden ver que sus líneas, las líneas de humedad, las de entalpía, etcétera, van a ir en una, no en una escala, sino también en unos intervalos, ¿no es cierto? Ahora vamos a establecer esos intervalos. Vamos a hacerlo de 10 en 10, igual, ¿ok? La humedad relativa, recuerden que va de 0 a 1, y aquí lo vamos a establecer como porcentaje. Aquí también podemos ponerle a la celda como porcentaje, aquí en el inicio, el formato de la celda, formato del número, lo establecemos como porcentaje, y yo le pongo 100, y ya está mi porcentaje. Lo voy a hacer lo mismo aquí, 90, tomo estas dos celdas y le voy a arrastrar hasta 10. Como les decía, ustedes pueden ver sus diagramas que van a ir en estos intervalos. Nosotros los vamos a construir de la misma manera, en un intervalo de 10 en 10, ¿ok? Desde 100 hasta 10. Voy a ponerlo en formato de porcentaje, porque aquí vamos a hacer, vamos a despejar nuestras presiones parciales a partir de estos intervalos de humedad relativa que hemos colocado, ¿ok? Para no confundirnos, mientras ustedes copian, le voy a poner un colorcito, ¿ok? En la presentación establecí, ya les puse la fórmula, y ustedes me decían que sí la tenían en el mismo símbolo, y también que ya vieron la fórmula, que es la relación de las presiones de vapor sobre la presión de saturación, ¿no es cierto? Entonces vamos a despejar esa presión de vapor. ¿Me veis si ya están ahí, chicos? Lo que estamos calculando en este momento son las presiones parciales, ¿ok? A estos determinados porcentajes de humedad relativa, con la presión de saturación que hemos calculado a partir de la ecuación Antoine. Estas presiones nos van a permitir calcular la humedad absoluta, que es la primera línea que vamos a graficar en nuestra carta cicrométrica, ¿ok? Eso es lo que estamos realizando en este momento. De manera que ya establecidos estos rangos, para sacar esta presión, despejamos de nuestra relación de PV sobre PV de saturación, y simplemente vamos a multiplicar este porcentaje por esta presión de saturación que hemos calculado. Aquí le pueden ver la formulita, ¿ok? Este porcentaje que establecimos por la presión de vapor saturada. Vamos a fijar la celda del porcentaje de la humedad relativa. Vamos a fijarla. Yo les voy a poner de una vez el contorno a la celda, y autorrellenamos nuestro cálculo. Tengo ya marcado el instinto de estar CTRL-G, CTRL-G, CTRL-G a cada momento. Ustedes tienen lo mismo ya. Después de tantos documentos perdidos, ¿les ha pasado? ¿Les ha pasado? Cuéntenme en qué parte del cálculo van, chicos. Por favor, vayamos comparando que les está saliendo lo mismo. Sí, de ahí está saliendo igual. Perfecto, Virgilio. Bueno, voy a seguir construyendo esta tabla. Ustedes hagan lo mismo. Página. Ok. Esto, como les decía, es para sacar nuestras presiones parciales y con estas presiones calcular nuestra humedad absoluta. Ya de que terminemos este cálculo de las humedades, hablando de las siguientes líneas que vamos a graficar, vamos a entender un poco por qué partimos primero de la humedad relativa, ¿no? Y la calculamos. Uy, se me va. Y la calculamos. A partir de ella, ok. Chicos, ¿ustedes en cuál valor van? ¿Qué tal son sus habilidades? ¿Mandé? En 20. Ok, esta sí la calculamos toda completa porque necesitamos que ustedes miden el cálculo que vamos a realizar en la siguiente humedad. Los otros, por favor, estar atentos que sí vamos a hacer únicamente un cálculo modelo. Y sobre todo en la línea del enfriamiento adiabático porque el gráfico que realizamos ahí es de otra forma. No es una curva, sino que establecemos dos puntos. Ok, chicos. Terminé. ¿Ustedes terminaron? Aún no hay ayuda. Les voy a pegar aquí las fórmulas. Para que quede en la grabación y ustedes puedan revisarlo después de eso. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Y a continuación vamos a hacer nuestra humedad absoluta. Ok, para la humedad absoluta vamos a hacer lo mismo. Vamos a establecer el mismo rango para que todos nuestros datos sean homogéneos. Y vamos a ir calculando con la fórmula que ustedes ya conocen de la humedad absoluta. En esta parte decíamos que la humedad absoluta relaciona los pesos moleculares del aire y del agua y las presiones parciales con la presión total, que es la presión al fluyendo. Lo que voy a hacer es mover esta tablita acá para que sea más fácil tomar los valores. Ok, aquí es en donde entra la celda de la presión atmosférica, de la presión a la que vayamos a ir analizando toda nuestra tabla. Porque aquí está en donde se va a conectar con nuestras celdas y a partir de estos cálculos vamos realizando los demás cálculos. Cambio este dato y va a cambiar toda mi tabla. Entonces empecemos a calcular esto. Pongo el peso molecular del agua, dividido para la del aire, multiplicado por... Aquí es importante esto. Ponerme atención en esta parte un ratito si están haciendo sus cálculos, ponerme atención en esto. Tengo la presión de vapor dividido para la resta, la diferencia de la presión atmosférica menos la presión de vapor. Yo puse estos rangos aquí porque les decía, nos vamos a guiar en todos estos rangos en la elaboración de toda nuestra carta. ¿Qué valor voy a tomar aquí? La misma a la que tengo al 100% en mi presión, en la que despejé de la humedad relativa. Recuerden que las que tenemos calculadas aquí en el área donde dice humedad relativa son nuestras presiones parciales. Entonces yo tomo la misma, la primera que tengo en el 100%. Esa es mi presión, dividido para la presión de trabajo, de la presión atmosférica, menos la presión que les estaba explicando. La misma, en el mismo rango, en el mismo punto, en el mismo punto que estábamos analizando. Aquí se me fue un signo, un paréntesis mal. Aquí se me fue un signo, un paréntesis mal. ¿Por qué me sale negativa? Después de la división tienes que poner paréntesis allá. Ay, tienes razón. Sí, 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 sí. Estoy aquí poniéndole la resta acá. Relación de agua dividido para aire. Eso muy bien, chicos. Muchas gracias. Y así van a realizar, van a realizar con cada uno de los puntos que estamos analizando. Es decir, que aquí voy a tomar en 100, tomo todas estas presiones parciales, que serán la resta de la presión atmosférica, en este caso menos, las presiones parciales calculadas en ese rango. Y así pues, hasta terminar toda mi tabla. Para yo poder arrastrar aquí mi celda, que es lo que voy a fijar, los datos de los pesos moleculares. Pesos moleculares y presión atmosférica, ¿ok? Y después podemos arrastrar todos nuestros datos. Ya. Verificar, chicos, que nos esté saliendo lo mismo o analizamos en dónde tenemos el error. Voy a revisar el de 90 también para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a graficar, cómo empiezan a salir nuestras curvas. Aquí estoy en 90, tomo las presiones parciales de 90, dividido para la presión atmosférica, menos la presión que le tomo en 90. Esa es la importancia de establecer nuestros rangos. Chicos, ¿en qué punto van? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Voy a ponerme atención un momento en los cálculos que ustedes estén haciendo. Para graficar nuestras primeras curvas, vamos a poner en el eje X nuestra temperatura y en el eje Y las humedades. ¿Cuál es lo importante de esto? Igual podemos tomar todos los valores. En el caso de Windows, pongo Control, presiono Control y puedo seleccionar todas mis celdas. Y ustedes van a rellenar todos los datos de la humedad absoluta, ¿no? 80, 70, 60, 50%, etc. Pero en este momento, por favor, ponerme atención para hacer la gráfica. Únicamente vamos a insertar gráfico de dispersión con las líneas. ¿Ok? Y esto... Yo les he mandado el gráfico a otra página, que es lo que me gusta. Vamos a ponerle como nombre carta. Y ustedes pueden ver que ya está tomando la forma, ¿no? Estas son nuestras curvas de la humedad absoluta. Y aquí nosotros podemos empezar a modificar nuestros ejes para que esto tenga una mejor forma de visibilizarla y leerla. ¿Ok? Vamos a dar formato al eje. También, por favor, poned atención. Y nuestra temperatura máxima es 50. Le vamos aquí a cerrar hasta 50. Y nuestras curvas se van ajustando a estos niveles. ¿Ok? De la misma manera lo podemos hacer con el eje de la humedad. Le podemos poner hasta 0, 8. 0, 0, 8. Y nuestras líneas se están ajustando. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo se van a estar, cómo es la forma que está tomando nuestras curvas con los cálculos que hemos realizado. Poner atención. Yo tengo acá mi Excel ya elaborado. Que van a ver cómo van a tomar... Cómo van a estar. Por favor, tengan con atención a la pantalla. Vi que está una mano alzada. ¿Puedes hablar, por favor? Sí, Dalia. Disculpa. Es que se me está entrecortando el internet. No le vi bien con cómo le tomaste los datos para la gráfica. ¿Me podrías ayudar, por favor? Sí, claro, chicos. No hay problema. En X van nuestras temperaturas. Y en Y las humedades absolutas. La humedad absoluta que calculamos. Cogemos todos los datos. Voy a repetir la forma. ¿Ok? Pero miren, para quienes sí pudieron realizarlo, esta es la forma en la que están tomando nuestras curvas con los cálculos que estamos realizando. ¿Ok? Yo ya lo calculé previamente para que ustedes puedan ver cómo va quedando. Para que puedan ver cómo va quedando. Y cómo vamos a ajustar los ejes. Cómo vamos a ajustar los ejes para que estos puedan verse, observarse de mejor manera y se acerque a la forma de nuestra carta. ¿Ok? Voy a regresar al otro Excel donde estamos haciendo. Ok. Para construir este grafiquito, como nos preguntaba Cristian, tomamos en X temperatura. Como les decía, en el caso de Windows, yo presiono Control, mantengo presionado Control y puedo tomar todos mis datos. Que en este caso serían todos estos datos, todos los que yo calculo aquí y los grafico. Los grafico. ¿Ok? Cristian, ¿está entendido? En X temperatura, en Y humedades. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, vamos a continuar. Cuando tengan preguntas, por favor, les decía, levantar, solo hablar. Porque estoy compartiendo la pantalla y no me aparecen los momentos. Vamos a ver. ¿Ok? 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 Chicos, ¿está dónde están? ¿Ok? ¿Ok? ¿Listos para pasar las siguientes curvas? Sí, 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 estoy preguntándoles porque quiero cambiar al PowerPoint para explicarles las otras fórmulas. ¿Puedes ponerle de nuevo un ratito, por favor? Ahí está. Daya, disculpa, ¿cómo le pones la gráfica en otra hoja? Por estar haciendo los cálculos. A ver, ustedes seleccionan, voy a hacer un gráfico X, ¿ok? Insertar, ustedes ponen un gráfico cualquiera. Que no esté seleccionado el gráfico, sino sobre el área y aquí nos dice mover gráfico. ¿Sí están viendo eso? Esteban. Sí, de ahí. Ya, ok. Sale, mueve el gráfico y yo le pongo en hoja nueva. Tú le pones el nombre a la hoja, aceptar, y mira, te lleva otra hoja. Gracias. De nada. Y le voy a dar esta hojita. Ya, ok. Vamos a pasar a las siguientes líneas de... A las siguientes y a las siguientes líneas de nuestra carta ciclométrica. ¿Cuáles son estas propiedades? ¿Qué es la temperatura de rocío? Aparte de lo que ya está puesto ahí, chicos... La temperatura de rocío en esta parte vamos a establecer la temperatura de rocío. Vamos a hablar de la temperatura de saturación adiabética y algunos experimentos que se establecen para poder nosotros calcular. La temperatura de rocío la establecemos como la temperatura de saturación del agua correspondiente a la presión de vapor. Y la temperatura de saturación adiabática la vamos a hablar con un experimento. Con el experimento de un proceso adiabático. Ustedes en termodinámica debieron escucharlo. ¿Les hablaron de este proceso de saturación adiabática? ¿Chicos, chicas? Ok. Para nosotros poder calcular la humedad absoluta del aire, vamos a realizar algún... Podemos realizar, digámoslo de esta manera, unos experimentos. Tomando la parte de... Esta parte que hablábamos del punto de rocío. El punto de rocío ustedes lo pueden ver cuando tienen un... 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 Contenedor... Que está frío. Y pueden ver cómo en las paredes se está condensando agua, ¿no es cierto? Esta... Esta temperatura... Que está inferior a la de nuestro ambiente... Provoca que la cantidad de vapor que está en nuestro aire, al descender la temperatura... Este se condense en las paredes de nuestro recipiente. Si nosotros midiéramos esa temperatura... La temperatura de esas paredes... Nosotros estableceríamos... Estaríamos hablando de la temperatura del punto de rocío. Bien... Con la temperatura del punto de rocío... Nosotros estaríamos... Podríamos sacar la presión de vapor... Y con la presión de vapor, pues, sacar la humedad absoluta... Como lo hemos estado realizando en nuestro Excel. Otra forma... Es el proceso de saturación... En un proceso adiabático... En donde nosotros ingresamos en un tubo... Que va a tener una longitud... Digamos que va a tener una longitud suficiente para realizar este proceso... Y en la primera parte... Nuestro aire va a ingresar caliente... Va a ingresar caliente... La humedad relativa no la conocemos... Y va a ingresar a una temperatura 1... Y por otra vía... Vamos a ingresar agua... Conforme va avanzando el aire... El aire va a provocar que se evapore parte del agua... Que se evapore... Que se evapore parte del agua... Y conforme avanza... Entonces... Va a aumentar la humedad de este aire... Y decimos que va a ser la longitud lo suficientemente larga... Para que al salir... Este aire esté saturado... ¿Qué va a pasar con la temperatura? La temperatura va a descender... De este aire... ¿Ok? Entonces... A la temperatura de salida... Es lo que nosotros llamamos... La temperatura de saturación adiabática... Es la temperatura... A la cual... Nuestro aire... Después de realizar este proceso... Se ha saturado completamente... Recuerden que va a ingresar el aire caliente... Va a salir aire frío saturado... Entonces... Vamos a establecer... Estas líneas... A partir de estos experimentos... Que básicamente es del principio... Digámoslo así... De qué es lo que sucede... Ustedes también debieron haber escuchado... El del termómetro... De cuando se explica la temperatura del bulbo húmedo... El termómetro que se pone un algodón húmedo... En el... En el bulbo... Del termómetro... Y se hace pasar un flujo de aire... ¿No? Y la temperatura que se toma en ese momento... Pues la temperatura del bulbo húmedo... Que es el principio... De lo que hemos estado... De lo que les explico en este experimento... ¿Ok? Que es pasar el aire caliente... Se va a evaporar agua... Y este... Pues va a enfriar... Y va a ser... Su humedad va a ser mayor... A la que el aire inicialmente tenía... ¿Ok? Les hablaba de condensar... De evaporar... Perdón... De evaporar... Entonces... Para establecer estas líneas... La línea de enfriamiento... Que ustedes han de haber visto... En su... En su carta ciclométrica... Vamos a necesitar esos datos... El anda... Que vamos a necesitar... Por este cambio... De fase que se da en el agua... Vamos a ver la temperatura del bulbo seco... Vamos a necesitar la humedad... La humedad de saturación... Vamos a hablar de la temperatura... Cuando la satura... Cuando la... Cuando la humedad es cero... Y para graficar... Vamos a tomar dos puntos... Dos puntos en X... Y dos puntos en Y... ¿Por qué vamos a realizar esto? Porque si ustedes ven... En su... En su carta ciclométrica... Es una recta... No es una curva... Como la tomamos... En la humedad absoluta... En la humedad relativa... Sino... Es una recta... Que va a partir... De la curva de saturación... La curva de la humedad... Al 100%... Que es nuestra curva de saturación... Y va a llegar... Hasta la temperatura... Hasta la línea del eje X... Que es nuestra temperatura de bulbo seco... ¿No es cierto? En el eje X... Y necesitamos los otros puntos... Ya tenemos nuestros dos puntos de partida... La temperatura... Cuando tenemos nuestra... Nuestra línea de saturación... Que va a ser... Esa temperatura... Va a ser esa Y de saturación... Y va a llegar... Hasta cuando la... La humedad... Sea cero... Y vamos a calcular... Esa temperatura... Cuando tenemos... Esa humedad... ¿Ok? En base a lo que... Les repito... Esta parte... En base al experimento... Que les contaba... De cómo... Se han... Se han realizado... Estos... Pequenos experimentos... Para nosotros... Medir estas humedades... Hablamos de que el agua... Va a tener una... Evaporación... Y... Por este cambio de fase... Necesitamos incluir... El anda... ¿Ok? Vamos a... Aquí les puse... Una tablita... Resumido... De cómo lo vamos a hacer... En nuestro Excel... ¿Ok? Establecemos nuestras temperaturas... Que es el... Vamos a tomar... Las temperaturas... Que es el rango... Que ya establecimos... Vamos a calcular... Nuestro landa... A partir de esta relación... Con la temperatura... De bulbo seco... Nuestra temperatura... De bulbo seco... Son estas temperaturas... Las que establecimos... Estas temperaturas... La Y de saturación... Que vamos a tomar... La misma... Humedad absoluta... Al 100%... ¿Ok? Porque esa es... Nuestra humedad... Nuestra Y de saturación... Y vamos a establecer... Como punto... Final... Una Y de cero... Y a calcular la temperatura... Cuando esta Y de cero... Para que lo entiendan mejor... Me voy a ir a la carta... Cicrométrica... Si se estaba compartiendo... ¿Por qué no me diste? Ahorita me doy cuenta... Cha... ¿Sí están viendo? Chicos... Sí se ve... ¿Y ahí se estaba viendo? Allá... Sí... A mí no me salía... Qué extraño... A ver si estaban viendo... Esa presentación... ¿Verdad? Sí se ve... Sí se ve... Qué raro... Miren... Qué raro... Ok... Me voy a ir a la carta... Cicrométrica... Para que ustedes me entiendan... Estos dos puntos... ¿Qué necesitamos establecer? En... Nuestra... Línea... A ver... ¿Dónde está... El Teams... Ya... Ok... Avisarme... Si se ve... ¿Sí? Sí... Sí... Ok... Tenemos... Estas curvas... La curva de la humedad relativa... Que es la que ya graficamos... Y esta curva de saturación... Que es la que nosotros... Vamos a... La que tenemos... Al 100%... Ok... Esa es nuestra saturación... Temperatura de bulbo seco... Que es las temperaturas... En la cual nosotros establecimos... Para construir nuestra tabla... Y en este momento... Vamos a calcular... Esta temperatura... Esta línea... La de bulbo húmedo... Les decía... Ustedes ven... Es una recta... Y para calcular... Para graficarla... Vamos a necesitar... Estos dos puntos... Volumen... Específico... Ya... Vamos a necesitar... El punto de acá... Que es... Que parte de nuestra línea... De saturación... Y vamos a llegar... Hasta nuestra... Hasta nuestra temperatura... De bulbo seco... Ok... Entonces vamos a irnos... A nuestro Excel... Vamos a establecer... Estos datos... Y ustedes van a ir... Calculando... Ok... Que les decía... Que necesitamos... Para nuestra línea... De enfriamiento diabático... Vamos a establecer... Estos datos... Vamos a copiar... Las temperaturas... Las temperaturas... No estarnos moviendo... Tan lejos... De nuestra super tabla... Aquí vamos a calcular... Nuestro lambda... A partir de la relación... Que les voy a poner... En la pantallita... Ok... Nuestra Y de saturación... Que corresponde... A la humedad absoluta... Evaluada... En el 100%... Ok... Vamos a empezar a calcular... Ok chicos... Estamos hasta ahí... Estamos ya en la línea... En el enfriamiento... Establecimos... Nuestros 5 variables... Que necesitamos... Para empezar a calcular... Nuestro lambda... Estamos ahí... Un ratito... Un ratito... Ok... 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 Voy a moverle... Esto... Y le voy a pegar... Y... Adiós... Ok... Ok chicos, voy a empezar a calcular este lambda en donde, paréntesis, nuestra constante 4257 por las temperaturas que hemos establecido, más 597.12. En esta ecuación no necesitamos fijar ninguna variable, está en función de las constantes que relacionan el calor de vaporización y la temperatura. Arrastramos la formulita, todos los bordes para que se vea bien, tenemos ahí, ok. Confirmar que nos salga lo mismo chicos, lo voy a hacer más grande para que se vea bien, ok. Ok, les decía, para la Y de saturación vamos a tomar la Y al 100%. Lo voy a conectar con la celda, les recomiendo que conecten la celda, no que peguen los valores, para que así quede articulada toda la hoja de Excel y de manera que nosotros cambiemos esta presión y se cambien todas nuestras propiedades, ok. Ok, aquí es únicamente pegar todas nuestras Y de saturación. ¿La ya? Sí, dime. Es la del 100% de la humedad absoluta, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. Ok, en el Y A, en el caso del Y A nosotros vamos a establecer nuestro punto, nuestra segunda coordenada para nuestra línea de enfriamiento en nuestra carta, ok. Ok, en las X van a ir las temperaturas y en la Y, en el eje Y, pues van a ir la Y de saturación y esta Y A que hemos establecido. Entonces nos falta calcular la TG para ese valor de Y A. Estamos hasta ahí, chicos, para empezar a calcular esta TG. ¿Daya, chicos, puedes repetir la parte de Y A, por favor? A ver, aquí estamos construyendo, como les decía, esta es una recta y para construirla tenemos que graficarle, ya van a ver cómo es el gráfico, tenemos que hacerle una por una, porque establecemos dos puntos para el punto inicial, dos coordenadas para el punto inicial de nuestra recta y dos coordenadas para el punto final de nuestra recta. Para X va a estar la temperatura, la temperatura de bulbo que establecimos, nuestros intervalos, así se ven, ¿cierto? Y nuestra TG, nuestra TG que vamos a calcular con estas formas. Y para el eje Y van a estar la Y de saturación y el YA que nosotros hemos establecido como cero para que nuestra línea pueda pasar el eje, ¿ok? Cuando ustedes la grafiquen, van a tenerles súper claro. Ahorita, como que les estoy diciendo en X y esto en Y, no me van a entender bien. Calculemos la TG para graficarlo. Podemos graficarle dos de estas y que a ustedes les quede súper claro cómo graficar. Y ustedes después sigan construyendo el resto de su gráfico, ¿ok? Paréntesis, paréntesis, tengo la Y de saturación por el anda calculado, cierro paréntesis, dividido para 0.227. Cierro paréntesis más la temperatura que tengo. TG de 9.87. Tengo que fijar, no tengo que fijar nada, así que puedo completar mi tabla. 13, 17, 21. Ya. Aquí están sus formulitas para calcular las dos variables que tenemos aquí. Y listillo, ¿ok? Les voy a pedir que, ¿cómo van chicos? Díganme cómo van antes de hacer el gráfico mejor. Un minuto de ahí, ¿por qué? Chicos, ¿tengan que tenemos que terminar? Ahora, esta es la más larga, esta es con que es la más complicada. Y listillo, ¿verdad? 99.71? Nicole. Bueno, acá estoy en츠la. No, no. Sistir nuestro gráfico 버ts. Y listillo, ¿汐de la terminal? Sí. Ok, chicos, hagamos la gráfica. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? A ver, chicos, atención al Excel, ¿ok? Yo me voy a ir a la gráfica que ya están mis curvas de la humedad. En mi gráfica voy a seleccionar datos, voy a agregar datos y en X, como les decía, en X voy a tomar dos coordenadas. La temperatura, yo ya dibujé la de cero para que ustedes vean, vamos a ir con la de dos. La temperatura, punto y coma para el caso de Windows y de los mismos datos tomo la TG. Tomo dos de los mismos datos TG. Y en el caso de Y, va a ir mi Y de saturación, punto y coma, la Y A. Va a aceptar, va a aceptar. Y ustedes vean aquí que empiezan a construirse mis líneas. Aquí están. ¿Qué es lo que se vio? Como que no me está de pantallón, la verdad no entiendí, porfa. Bueno, ok, ok chicos, vamos a ir con la segunda. Miren que lo complicado de estas líneas, se puede decir, es que nos toca ir construyendo una a una, ¿ok? Para que la vean mejor, les decía que pongan en su gráfico, sobre su gráfico, clic derecho, seleccionar datos y le doy en agregar. Ok, para cada eje, para X, para Y, voy a dar dos valores. En el caso de X, yo doy la temperatura, cojo la temperatura, la celda de la temperatura a la que corresponda. Y voy a separar mediante punto y coma. En el caso de Windows, en el caso de mi computadora, yo la hago con punto y coma. Y para la misma, para la misma, esto es, esto es, columna, fila, qué vergüenza. Vamos a tomar la TG, es decir, en X van las temperaturas. Tomo la temperatura que yo establecí y tomo la temperatura que calculé. Para las Y, para el eje de las Y, van a ir las humedades. La Y de saturación, separo punto y coma, y la Y A que yo establecí como punto final que es cero. Aceptar. Aceptar y se dibuja mi tercera línea. ¿Estuvo mejor ahí? ¿Dibujamos una vez más? Sí, por sí. ¿Pantalla? Sí. Tal vez puedas volver a compartir pantalla porque hay una ventanita al modificar la serie que es anote. O sea, yo veo que no aparece, así que no sé si a lo mejor solo seleccionaste la ventanita. Ah, ok, a ver, vamos a ver. Entonces, les voy a compartir toda mi pantalla para que ustedes puedan ver, ok. Aquí se deben aparecer todas. Entonces, me voy a mi gráfico, sobre el área de mi gráfico, clic derecho, seleccionar datos, pongo agregar. En X, eso ya se está viendo, chicos, chicas. Entonces, sí se ve, este cuadro ya se ve. Ok. Ok, ese ha sido el problema. Ok, vamos a X. Y en el caso de, voy a tomarle la línea de 20 grados para que ustedes le puedan ver. Para el eje X van las temperaturas. Las temperaturas que yo establecí, punto y coma, que en mi computadora, en Windows, es lo que responde, el comando responde con punto y coma. Y teje de la misma columna que yo tomé la temperatura de bulbo seco, ok. Y en el caso del eje Y, voy a establecer las humedades. La humedad de saturación, que ya, que son los datos que calculamos, punto y coma, la Y que establecimos como cero. Aceptamos, aceptamos, y se grafica mi línea. ¿Está mejor ahí? Gaya, este es en el gráfico de la humedad absoluta, ¿verdad? En el gráfico que estábamos realizando nuestras curvas, porque aquí vamos a graficar toda nuestra carta ciclométrica. La idea es que nuestro gráfico quede como la carta ciclométrica. Ah, o sea, es que yo tengo un gráfico de la humedad relativa y otro de la absoluta. Puedes realizarla ahorita para que repases, pero la idea es que nuestro gráfico de Excel quede igualito a la carta ciclométrica. Por eso, están aquí ya graficadas las curvas, las dos primeras curvas de la humedad que calculamos. Y sobre estas, estoy graficando la línea de enfriamiento, ¿ok? Para que ustedes puedan ver lo que hablábamos de cómo va a partir de nuestra curva de saturación. Y recuerden que aquí, pues igual, en nuestras líneas que están como la cuadrícula, decimos que la temperatura de bulbo seco va a ser la misma en nuestra línea de saturación. ¿Entendimos cómo graficar esto? Chicos, chicas, para pasar al siguiente gráfico. Ok, vamos a ir al siguiente. ¿Qué es lo que nos falta por graficar, chicos? Ahora vamos a graficar el volumen, el volumen específico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a calcular el volumen, el volumen a las condiciones que hemos establecido en nuestra tabla, mediante la fórmula que ustedes ya conocen, que es la fórmula que está aquí. Esta fórmula, por la constante que tenemos aquí, la debemos evaluar, la debemos realizar en kelvins, y la presión en atmósferas, ¿ok? Recuerden, por la presencia de nuestra constante. Y vamos a tomar, una vez más, los pesos moleculares, tanto del aire como del agua, que es lo que estamos realizando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos cálculos? Nos va a permitir establecer un rango en el cual vamos a graficar las líneas de volumen específico. Y para esta línea vamos a utilizar la ecuación que ustedes ven aquí, en el punto 3, que es la ecuación que nos va a permitir graficar la línea, que va a salir a partir del rango que nosotros establecemos. Vamos a calcularlo para que ustedes tengan más claro cuando yo me refiero a rango, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Volumen específico, vamos a hacer la línea de volumen específico, después la de la entalpía y terminamos. Vamos a calcular con las fórmulas que ustedes ya conocen, vamos a calcular este volumen. Vamos a hacerlo con la r en kelvins y atmósferas, ¿ok? Esta fórmula nos va a permitir establecer un rango de trabajo para nuestra gráfica. Y la línea vamos a calcularla con la fórmula que tenemos aquí. Y los datos que saquemos de esta fórmula son los que vamos a graficar en nuestra carta ciclométrica, ¿ok? Vamos a ir a nuestro Excel rapidín. Recuerden que lo que queremos hacer es que se construya como tal cual la carta. Así que cuando ustedes presenten su debercito, las gráficas tienen que estar en una sola. No pueden estar en gráficos separados, ¿ok? Tienen que estar en una sola. Al final les voy a mostrar cómo queda y solo modificando los ejes como le estábamos haciendo inicialmente al gráfico, ¿ok? Vamos a calcular el volumen específico con la fórmula que les puse. Ustedes ya conocen. Les voy a poner aquí la fórmula para que se puedan guiar. Y aquí, ¿ok? Le voy a mover a esta tablita para no alejarnos tanto el rato de la fórmula. Que no hay problema. ¿Ok? Ustedes pueden hacer lo mismo para que resulte más práctico poner la fórmula, ¿ok? Ok, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual establecemos para guiarnos. Recuerden, recuerden, para guiarnos, establecemos 100, 90, 80, 70, etcétera, hasta 10. Y en esta parte vamos a calcular el volumen específico con la fórmula que les he puesto ahí, que ustedes ya la conocen. Y vamos a utilizar la Y a los mismos rangos que tenemos aquí. Por eso los ponemos, para seguirnos guiando tal como lo hacíamos, tal como lo hicimos en la línea de la humedad absoluta y relativa, ¿ok? ¿Cómo estamos? ¿Ya pusieron estos datos? ¿Ya pusieron estos títulos para que se puedan guiar? Decirme si, no, Daya, más tiempo, menos tiempo. Un ratito, Daya, por favor. Ok, les voy esperando para empezar este cálculo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Quería hacer al final una dinámica, pero creo que no nos va a dar el tiempo. A ver, empezamos este cálculo. Así, 1 dividido para el peso molecular del aire, más aquí nuestra Y, nuestra humedad absoluta, tomada del mismo rango que tenemos aquí. Entonces yo me voy a la parte, a la sección de la humedad absoluta. Yo estoy calculando en el 100, tomo como dato la del 100 en mi sección de la humedad absoluta. Esta dividido para el peso molecular del agua, cierro este paréntesis, por, no lo puse en una celda aparte, simplemente lo voy a escribir, 0,082, por, Bueno, tomamos la temperatura que está más cerca, que es la de nuestra línea de enfriamiento, para que no se muevan hasta el inicio de la tabla. Aquí, 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 por, vamos a poner paréntesis, más 273.15. Ahorita, como cálculo modelo, lo podemos hacer así. Si ustedes desean, previo a iniciar la del volumen específico, pueden agregar una celda, en donde transformen los grados centígrados que tenemos aquí, a Kelvin, y nos la hagan esta suma. Y lo mismo, para la parte de la presión, que sería la presión que tenemos, dividido para 760, ¿no? Enter. Repito el cálculo para que, para guiarlos, ¿ok? Voy a poner 1, dividido para el peso molecular del aire, más, ahora estoy en 90, entonces voy a tomar ese mismo dato, a 90, de la humedad absoluta. Esto dividido, déjenme cerrarle aquí el paréntesis para que no nos salga, ok. Tomo esta Y de saturación, dividido, para el peso molecular del agua, cierro, cierro, esto por 0.082, por, abro paréntesis, les decía que ustedes pueden realizar, convertir previamente la temperatura de centígrados a Kelvin, y no estar agregándole aquí esta suma, ¿no? Y lo mismo, la presión, transformar a atmósferas. Ok, está listo. ¿Cuáles son los valores que debemos aquí fijar? Vamos a fijar las celdas de pesos moleculares. Recuerden que aquí ya estamos en dos letritas, entonces, no tener en cuenta eso al momento que ustedes fijan sus celdas, ¿ok? Fijamos eso, también vamos a fijar la presión, la presión la tenemos aquí. Eso es humedad, está en función de humedad, va también a variar la temperatura y la presión, ¿ok? Le voy a poner el borde de una vez y autorrellenamos nuestra fórmula. Para el 90 voy a realizar lo mismo, fijo mis celdas de los pesos moleculares, recuerden, y de la presión. Ok, chicos, ¿cómo van? Puedes hacer una vez más, pero despacito, por favor. Ok, chicos, a ver, atenderán la pantallita a los que necesiten en este momento. Solo estamos aplicando esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula, pesos moleculares multiplicado por la constante, la temperatura dividido para la presión. Lo importante de aquí es que la temperatura en Kelvin, la presión en atmósferas, porque voy a utilizar esa constante. Ustedes pueden hacer su Excel como ustedes deseen, pueden cambiarle aquí a la constante, pueden cambiar previamente la temperatura a Kelvin, la presión en atmósferas, y no realizar el cálculo en la misma fórmula como lo estoy realizando yo, ¿ok? Entonces, lo que hago es 1 dividido para el peso molecular del aire. Aquí vamos a tomar la humedad absoluta, recuerden que por eso establecimos estos rangos, para irnos guiando, estoy en 80, voy a tomar la humedad... Ah, ya no calculé ahí, fíjate que ya no calculé, voy a borrar este para indicarles mejor. Vamos a tomar, yo estoy en 90, entonces tomo la humedad absoluta que corresponde en ese mismo rango, a 90. Si yo estoy en 80, tomo este valor, si estoy en 70, tomo este valor, y así pues con toda nuestra tablita. Esto está dividido para el peso molecular del agua. Peso molecular, peso molecular del agua que es F3. Es ok, esto les cierro, y esto va a estar multiplicando para mi constante 0.082. Ustedes también pueden poner una celdita para que le conecten, o ponen el valor como ustedes deseen. Y aquí yo le transformo a esta temperatura a Kelvin, porque lo tengo acá en centígrados. Ahí eso les decía, que ustedes pueden realizar ese cálculo previamente. Yo simplemente le sumo 273.15. Le cierro el otro que tenemos acá y le divido. Aquí igual, esta presión está en milímetros, la debemos dividir para transformarle a la atmosférica. Ok, aquí cometí el error de poner así, y ya está ahí. ¿Estuvo mejor ahí o igual...? Sí, ya sabía. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que hacemos con este gráfico? Pues de la misma manera que los otros. En Y vamos a poner estos valores... ¡Ay, no, 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 no! Olvídenlo. Ahí está, uno graficamos. Les decía que estos cálculos nos permiten establecer un rango, ¿no? Bueno, vamos a tomar como rango los datos que tenemos a la máxima humedad, que es en 100. Y vamos a tomar como mínimo este 0777 y como máximo este 1,04040. ¿Ok? Estos dos valores... Vamos a establecerlos como nuestro límite máximo y mínimo. Para nosotros poder realizar el cálculo de la línea de volumen específico con la fórmula que les puse en el PowerPoint. ¿Ok? Aquí. Lo que yo hice, en este caso, miren, puse 0777, que les decía que es nuestro máximo. Poner atención a esta parte, chicos. 077, toda esta cifra, ¿ok? Menos este 1, ¿ok? Y nos sale aquí un valor. Ese valor lo dividí para 10 para poder tener estas fracciones. Estos valores son los que nos van a permitir establecer nuestra línea para graficar el volumen en nuestra carta cicrométrica, ¿ok? Cuando ustedes hagan el cálculo de toda esta tabla, ustedes van a comparar este dato con este dato de aquí. Y le van a hacer lo mismo. Van a establecer estas diferencias y van a establecer ese rango y van a ver qué tanto varía. Si va a ser muy distinto al que hemos tomado aquí, que este va a ser más pequeñito, ¿no? Y este con el que hemos tomado. Y van a ver cómo han cambiado sus rangos. Por el momento, como estamos haciendo un cálculo modelo, vamos a tomar sólo el que hemos analizado aquí. Así, que es el valor a la máxima humedad, o sea, a la saturación. A la saturación, ¿ok? Para no hacernos más líos, vamos a empezar a calcular esto. Este cálculo es la línea que vamos a graficar en nuestra carta cicrométrica. Siento que les estoy diciendo muchas bolas. Díganme si sí y si no. Si está, ya puedes repetir lo anterior, lo de los límites. No entendí, me perdí un poco. Sí, por favor. Ok. Poner atención de nuevo aquí. Nosotros ahora, ya que acabamos de hacer nuestra línea de enfriamiento, vamos a calcular, vamos a graficar nuestra línea de volumen, ¿ok? Para ello, vamos primero a calcular el volumen. El volumen a las condiciones que nosotros establecimos de presión y de temperatura. Eso lo calculamos con las fórmulas que ustedes ya conocen, ¿ok? Relacionando pesos moleculares, la humedad, la temperatura y la presión. Voy a tomar los valores que tengo, tanto el menor como el mayor, en la línea de la humedad de saturación. Recuerden que estamos al 100, por ende, en toda esta línea, tomamos los datos del 100% en la humedad absoluta que corresponde a nuestra línea de saturación, ¿ok? Entonces, estoy tomando esos valores. Y yo veo que mi valor, el más pequeño aquí, es 0777 y el siguiente es 1.04048. Estos van a ser los límites que yo tomo para establecer los siguientes rangos para graficar mis líneas, ¿ok? Para graficar mis líneas en mi carta cicrométrica. Les contaba que lo que yo hice era restar el mayor del menor y esa diferencia, ese delta, lo divido para el número de espacios, se puede decir, que yo voy a tener aquí. Como en todos hemos estado haciendo 10, yo le puse aquí 10. Y eso es lo que me ha dado, ¿ok? Les decía que ustedes, como ejercicio, van a comparar el valor que tengan de 100, los datos que extrajimos en este momento correspondientes al 100%, con los que ustedes extraigan al 10%. Van a analizar la diferencia de esos valores y cómo quedarían ahí sus rangos. En este momento vamos a tomar esos rangos y vamos a graficar, vamos a calcular, mediante esta ecuación, las líneas, ahora sí, las líneas para graficar en nuestra carta cicrométrica. ¿Estuvo ahí más claro? Chicos, sí, no, en las mismas. O sea, ¿y la segunda, el que tiene 0.8095, le sacaste con los datos del 90%, igual el primero, el más bajo y el más alto? No, 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 aquí yo tomé, eso les digo, tomé mi valor, tomé aquí, miren, 1.040, 0.4048, que es el valor más alto a este 100%, ¿no es cierto? Es este. Y mi valor más bajo en la saturación yo tengo que es 0.777, estos dos van a ser el intervalo de estas líneas, nada más, estos dos. Para yo sacar los valores intermedios les decía que resté, resté esto, menos esto y me dio este valor. Y a este valor le dividí en el número de fracciones sin tomar el superior o el inferior, me queda 8, entonces le dividí en esto. Le sumé, le puse este, y a este le sumé este pequeño valor y me da este valor. Y después le arrastré. Como en todos los demás hemos estado haciendo de 10 valores, a este también le dejé en 10 valores. Pero los rangos, aquí ya no tomamos los de 100, 90, 80, sino que aquí ya le analizamos a los valores, a los resultados que obtuvimos en el volumen específico. El mínimo y el máximo en nuestra línea de saturación, que es desde ahí, desde donde van a ser nuestras líneas. ¿Entendido ahí? ¿Entendido ahí? Sí, va ya un poco mejor. Ok, ok. Ok, un poco mejor. Vamos a seguir calculando, estoy viendo la hora, vamos a seguir calculando para que ustedes tengan la idea mucho más clara de qué es lo que estamos haciendo. A ver, vamos a ya calcular estas líneas con la fórmula que tengo aquí, ok. Como ustedes pueden ver en todas nuestras fórmulas, relacionamos pesos moleculares, presión y temperatura. Peso molecular del agua, abro paréntesis, este volumen aquí, que es el que establecí. Miren mi pantalla antes de que ustedes se pongan a calcular porfis. Voy a abrir otro paréntesis, presión atmosférica. Aquí hacerle presión dividido para 760 y esto va a estar dividido para 0.0082 por nuestra temperatura en grados Kelvin. Muy bien, es decir, 273.15. Cierro este paréntesis, cierro este paréntesis. Ya, sí, muy bien. Esto, menos 1 dividido para el peso molecular del aire. Cierro, cierro este. Ese es el volumen que obtenemos de esta parte. Ok. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Ya? Para esta fórmula de la línea del volumen específico, yo relaciono peso molecular. En este que dice B rango, tomo el volumen que yo he establecido aquí en mis rangos, aquí en la parte superior. Antes tomábamos el 100, el 90, ahora tomamos pues el que hemos establecido aquí. Con la constante, por ende, va la presión en atmósferas y va la temperatura en grados Kelvin. Y al final con el peso molecular del aire. ¿Sí? Voy a ir realizando los demás cálculos mientras ustedes lo realizan para que se sigan guiando. Voy a fijar las celdas de los pesos moleculares. De la presión atmosférica también. Del volumen del rango. Esta parte nos queda evaluada en temperatura. Esta temperatura no se fija. Esto de aquí sí fija. Ya calcularon, por favor, avisarme si están saliendo los mismos, si no, para ir revisando las fórmulas. ¿Puedes dejarlo puesto en la fórmula, por favor? ¿Perdón? ¿Puedes dejarlo puesto en la fórmula para verle? ¿No está ahí en la fórmula? ¿No? No. ¿Qué se está viendo ahorita? ¡Ay, ya, ya, ya! Tengo un casillero del Excel. Sí. ¡Ay, ya, ya, ya! Creo que en la fórmula, en el dedito. Ok, chicos, sigan haciendo ese cálculo. Fijen las celdas. Y arrastramos todos los datos. Y arrastramos todos los datos. Gracias. 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 A ver, chicos, ¿ya? ¿Fijamos todo correcto? Correcto. Correcto. Bueno, ya, también. Peso molecular, volumen del rango. Ok. Ok, chicos, fijen las celdas de pesos moleculares, este rango que tomamos de nuestros volúmenes específicos y nada más, la presión. Con eso ya podemos arrastrar nuestra celda, rellenar nuestros cálculos. Oh, me faltó fijar algo que no me salió. Bueno, sí, 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 es correcto. Ok, ¿cómo les fue? ¿Cómo les salió, chicos? ¿Nos está saliendo lo mismo? Sí, ¿no? Para ir revisando las fórmulas. Sí, está bien que salgan así negativos. Sí, ya vamos a ver cómo nos queda nuestra gráfica. Quiero calcularle la siguiente para que vean la gráfica. Sigan calculando ustedes también, por favor. Ok. Recomendación, después de lo que estoy haciendo, mejor transformen las unidades de temperatura y presión para que no se hagan mucho lío, ¿ok? Aquí, menos 1 dividido para... Vayan confirmándome si está saliendo lo mismo. Sí, ya vamos a ver qué. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver qué hice. Gracias. No sé. Gracias. No sé. 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 Vamos a ver qué es la primera línea. Lo que hacemos es volumen en Y, temperatura en X. Lo que vamos a hacer, voy a graficar estas dos líneas para que ustedes vean. En el mismo gráfico que hemos estado graficando en X, para que se vea la pantallitá, por juan. Tiene razón. Déjame un momento Mientras ustedes terminan Ok, ahí le han puesto su mensajito Les decía que no veo Cuando estoy compartiendo No veo, pero que gracias por responder Ay, otra vez ya Pantalla completa Ok, chicos Lo que hacemos en nuestro gráfico Ya empezamos nuestro gráfico A partir de ello vamos a ir agregando datos En este gráfico En el área de trazado Como ustedes ven Clic derecho Seleccionar datos Y voy a agregar Ok En el área de trazado Clic derecho Seleccionar datos Agregar En X van nuestras temperaturas De 0 a 50 que establecimos Y en Y Van a ir todos los valores De volumen De nuestra línea de volumen Que hemos estado calculando Ahí le tomé con la Déjame un momento Déjame un momento Ya Seleccionar datos Agregar En X van nuestras temperaturas En Y Nuestro último cálculo No seleccionar datos No seleccionen todo No seleccionen todo el área Seleccionen el del un solo rango Vamos a calcular Vamos a graficar el de 0.77 Aceptar Aceptar Solo S Para que podamos Para que podamos Acomodar nuestros ejes Ok Como tenemos valores negativos Tenemos que acomodar Tenemos que darle Un formato a nuestro eje En el En el eje Y Ok Les voy a dar un tiempo ahí Antes de darle este formato ¿Ya pudieron graficarle De la primera línea? Puedes repetir Como lo hiciste Ok Ok Vamos Clic derecho Sobre el área del dibujo Ok Seleccionar datos En este gráfico En este cuadro de diálogo Pongo agregar Y en X Nos vamos A nuestras temperaturas Recuerden Las que pusimos De 0 a 50 Es Van siempre En nuestro eje X Y en el eje Y Aquí Aquí me equivoqué No toman Todo el área Si no van a tomar Rango por rango Que establecimos Ya dibujé Los datos correspondientes A 0 a 77 7 Ahora voy a dibujar A 0 a 80 95 Entonces solo tomo Estos datos Estos datos de aquí Aceptar Aceptar Se puso mi siguiente línea Está graficada Mi siguiente línea Estuvo bien ahí Me siguieron Entendieron Chicos Si no por favor Vamos a dar el formato al eje Ok Taya Taya Una preguntita Es que Tengo un problema En la parte de los rangos O sea El límite inferior Era nuestro 0.777 ¿Verdad? Y nuestro límite superior Debía ser el 1.04040 Sí Pero en tus límites No te sale El último 1.04040 Si no te sale 1.04 Si no te sale 1.065 Sí, sí Es por lo que yo les decía Aquí Yo le hice una división Para ir estableciendo Estas líneas Ok No es que cometemos Un error Sino que Eso es lo que Vamos a ir Como afinando En los ejes De nuestra gráfica Ok Eso no hay problema Como les decía Yo lo que hice Para dividirle En los mismos 10 fracciones De la misma manera Que aquí Ya estábamos De 100 a 10 10 fracciones 10 pedacitos Yo le hice De esta manera Ok Se me pasó No importa No hay problema No hay problema Con eso Sí Ok Ese es No hay problema Todos estos valores Los vamos a ir afinando En nuestra gráfica Ok Por eso les decía También que ustedes Hagan de ejercicio Y analicen Qué valores Les va a salir En esta parte En el del 10% En el volumen Específico Ok Y pueden Pues igual Darse cuenta Cómo establecemos Estos Este rango Ok Voy a ir a la gráfica De nuevo Vamos a darle Formato Al eje Para que esto Nos quede en cero Nuevamente Ok Como teníamos valores Negativos Se están Se están Graficando Esto Y se distorsiona Nuestra carta Sincrométrica Damos Damos click Derecho Ustedes pueden Ver que justo Se selecciona Esta casilla De los números Click Derecho Sobre ese Y damos Dar formato Al eje Aquí nos pone Límites mínimos Está en Menos 0,12 Yo lo voy a poner En cero Para que esto Se ajuste Y pueden ver Que ya Está Se ve mucho mejor Nuestra gráfica ¿Verdad? Mucho, mucho mejor ¿Cuánto? En cero Todo en cero Nuestro formato En el formato Al eje Click derecho Dar formato Al eje Mínimo Cero El máximo Le dejamos En 0,08 Cuando lo graficamos La humedad ¿Recuerdan? Y Bueno Aquí es De este De Las divisiones De las líneas ¿No? Que nos dice 0,01 Eso está muy bien Y pues aquí Ya ven Cómo se van Graficando Nuestras líneas De volumen Específico Es lo que va a suceder Con todas las líneas Que ustedes Vayan graficando Con todo lo que Ustedes vayan Graficando Y se va a ir Completando Nuestra cartita Cicrométrica ¿Ok? ¿Tienen hasta ahí Alguna pregunta Chicos Cómo fue El gráfico ¿Salió así? ¿No salió así? Talla Tus valores Por favor Ahorita Se está Proyectando El gráfico Sí ¿Ya esto? Sí Un ratito Déjame verle Una cosita nomás Estos rangos Que yo establecí Justo como nos Preguntaba Karen Ustedes lo pueden Hacer de la manera En la que ustedes Deseen fraccionarle Si ustedes Al iniciar Su gráfico La construcción De su tabla Desean hacerlo Aquí de 20 En 20 Pueden hacerlo Con la libertad Que ustedes dicen No hay problema Y aquí Sus rangos También pueden cambiar Como yo les decía Tomé el valor mayor El valor menor Le resté Y esta es la diferencia Que me salió A esta diferencia Le dividí en 10 Y pues le iba Sumando ese Pequeño intervalo Para que Vaya Formándose Estos Estos valores Para realizar Nuestros cálculos ¿Ok? Como ustedes deseen Pueden hacerlo No hay problema ¿Estamos claros chicos? Nos faltó La línea De la entalpía Ya estamos Pasados El tiempo Chicos ¿Me puedes decir Por favor Otra vez Cómo debíamos Graficar la temperatura Y el volumen Ah ok No hay problema Temperatura y volumen Voy a borrarle Esta línea Para que Le grafiquemos De nuevo ¿Sí se ve Todo mi Este? Sí Ya ok Eh Sí se ve El cuadro de diálogo ¿Verdad? Sí vaya Ok En X Agrego Eh Las temperaturas Recuerden Solo temperaturas Y en el valor De Y Voy a tomar Los valores Calculados A cada rango No voy a arrastrar Toda Eh Todos los datos Como lo hicimos Con la humedad Si no Eh Cada rango Cojo la temperatura Selecciono Estos datos De ese rango Establecido Aceptar Aceptar Sale nuestra línea ¿Sí? Sí El gráfico ¿Qué tal, chicos? ¿Entendemos hasta ahí? Bueno, ya hicimos lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, ya hicimos. Chicos, chicas. Ya creo que a César me han visto, Dayana. Ok, esta es la grafiquita que yo iba haciendo, que es como ustedes pueden ir acomodando las curvas, ok, para que tenga la forma de la cartita cicrométrica, ok. ¿Qué es lo que nos faltó calcular? Es esta línea, únicamente esto, la entalpía, y no es mucho, ok, es esta fórmula, nada más. Así que no hay problema, yo les voy a ir explicando para que ustedes puedan realizar su tarea. Hasta ahí, preguntas, preguntas, chicos. Estuvo largo, ¿no? El anterior semestre hicimos dos clases de elaboración, pero bueno, ahora como que ya la avanzamos más rápido. Pero es que es muy chévere, Dayana. Divertido, ¿no? Aprender a utilizar ese Excel para hacer todos esos gráficos, chévere. No sé en qué materia eran. Ah, ya cuando ustedes vayan a Ingeniería de las Reacciones 1, el Inge Andrés de la Rosa, él les manda a replicar muchos, muchos, muchos gráficos de las cinéticas que ustedes van a ir estudiando. Así que, pues, que les sirva más o menos lo que estamos haciendo ahora para que ustedes se puedan guiar. Ah, ya. Sí. Como dijiste que era el gráfico, y al final. ¿Cómo la carta ciclométrica? Sí, pero el este, este que hicimos ahorita el tuyo. A ver si las líneas están coincidiendo. ¿Qué? ¿Te proyectan? Sí, por favor. Es que si no, ya es por los datos. Ah, ya, ya, no, sí está bien, sí está bien. Es que hay esas líneas que se van por encima de la curva. Eso, pensé que estaba mal. Ah, no, 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 claro. Eso ustedes ya lo van a ir viendo en su carta ciclométrica. Ok, chicos, nos faltó únicamente una línea que es la línea de la entalpía y, como les decía, es una fórmula. Lo más difícil ya lo hicimos, ¿ok? Así que su deber, realizar su deber para la siguiente semana, su Excel funcional, con todo conectado a la casilla de la presión, para que puedan variar y poner todas las conclusiones que ustedes van a observar de la construcción de la carta ciclométrica. La carta ciclométrica nos muestra un montón de relaciones entre las propiedades y ustedes pueden sacar muchísimas conclusiones de ello. Vean desde dónde parto una línea hasta otra línea, en qué puntos van a estar coincidiendo con la línea de saturación y, a partir de eso, van a entender muchísimos conceptos que es importante. A veces, a veces, hablar un poco de la temperatura del bulbo húmedo, bulbo seco, es a veces un tanto confuso, ¿no? Pero van a ver en sus curvas cómo estas van haciendo y cómo se van acoplando y, pues, lo van a entender muchísimo mejor. Así que tienen mucha, mucha información para hacer sus conclusiones. No se quedan únicamente en información que se entrega en la clase. Ustedes pueden ver en las rúbricas que ya he puesto, dos rúbricas, que yo pongo en una casilla que dice calidad de la información. Y es que sea información nueva, no que estén poniendo absolutamente lo mismo que estamos diciendo en el PAE o lo que están diciendo en la clase, sino conclusiones que ustedes pueden sacar de la tarea que ustedes están realizando, ¿ok? ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok. La próxima semana vamos a hacer dos actividades muy, muy chéveres. La primera es el jueguito que nos vayan a presentar los compañeros que quedaron como penitencia de la anterior semana. Y la segunda, que vamos a hacer una dinámica en base a todo lo que hemos conocido, en base a todo el conocimiento que tenemos hasta el momento de la carta ciclométrica. Así que todo va a ser en base a lo que han recibido clases y al deber que ustedes están realizando. Y que es básicamente que ustedes logren articular un compañero con otro, que van hablando en un tiempo limitado durante la dinámica. Y que todo lo que ustedes van hablando de compañero a compañero, pues tenga secuencia y tenga lógica, ¿ok? Esas actividades vamos a realizar la siguiente semana. Y yo voy a habilitar ya el aula virtual para que suban sus debercitos. ¿Alguna otra pregunta, objeción, sugerencia? No, ok. Entonces, que tengan buena noche y buen fin de semana. Gracias, Daya. Feliz fin de semana para ti también. Hasta luego, chicos. Adiós, muchachos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Lina. Gracias, Daya. Felicidades, adiós.